Bueno, como ya saben, pero bueno, así a título un poco rápido, Argentina está situada en el extremo suroriental del continente americano. Es la tercera economía más grande en Latinoamérica después de Brasil y de México. Es el cuarto país más poblado, con 43 millones de habitantes, de los cuales el 92% vive en las ciudades. Ha tenido un crecimiento económico en 2017 del 3% y las previsiones para este año son del 3,5%. Es el octavo país más extenso del mundo, cuenta con ingentes recursos, es una potencia agrícola mundial, es uno de los mayores exportadores de soja, de maíz, de litio. Es el segundo país en reservas de gas no convencional, el segundo también por sus condiciones para la energía solar y el tercero por sus condiciones para la energía eólica. El nivel de cualificación de la clase media de la población en referencia al resto de los países de América Latina es muy alta. Tiene un amplio sistema ferroviario y vial, con 43 puertos, 54 aeropuertos y, en la actualidad, con un ambicioso plan de infraestructuras. La economía argentina ha estado particularmente cerrada al comercio exterior, en parte como consecuencia de las políticas implementadas por los gobiernos anteriores. El gobierno actual ha emprendido un cambio de rumbo económico, utilizando reformas y nuevas iniciativas para promover una apertura económica. Ahí pueden ver las nuevas directrices a seguir por el gobierno. En el ámbito de las exportaciones y las importaciones, la eliminación de retenciones a la exportación y restricciones a la importación ha dinamizado enormemente el mercado. En el sector de automoción, por ejemplo, la venta de automóviles importados en Argentina creció un 49% más el año pasado y se matricularon 900.000 nuevas unidades en 2017, un 27% más que durante el ejercicio anterior. Otro ejemplo concreto sería la modificación de los aranceles para las motos y sus partes. El descenso al 10% en el arancel de los componentes busca favorecer el ensamblaje local de las piezas. Hay otros sectores especialmente beneficiados, como podrían ser la viticultura, el sector audiovisual, la electrónica. Como pueden ver, se han tomado y se han implementado ya nuevas leyes y reformas dentro del Plan Productivo Nacional. Tenemos ahí la nueva ley de emprendedores, la nueva ley de PYME, modificación a la ley de riesgos de trabajo, la desburocratización y simplificación, que eso también es muy importante. Y en reflexión están las posibles nuevas leyes, reformas y acuerdos. La inflacción es uno de los principales escollos económicos que Argentina tiene que superar. Sin embargo, se va reconduciendo. Se ha pasado del 40,3% anual en el año 2016 al 24,8% el año pasado. La previsión del Gobierno para este año es que sea del 15%. En cuanto a materia de acuerdos internacionales, los procesos de integración en los que está inmerso el país, OCDE, Alianza del Pacífico, además del acuerdo de la Unión Europea con Mezco Sur, van en esta línea de consolidación de su apertura económica. Bueno, y aquí tenemos las oportunidades de inversión que, como pueden comprobar, alcanzan un importe considerable. La Administración argentina, con el apoyo de instituciones financieras internacionales y con un nuevo marco de proyectos públicos privados, está realizando un importante esfuerzo en pro del desarrollo de las infraestructuras de transporte. 2.800 kilómetros de nuevas autopistas para 2019, metrobuses, red de expresos regionales, soterramiento de ferrocarril, ferrocarriles de carga, renovación de 11 aeropuertos y mejora de seis puertos. En cuanto a energía, el Plan Energético Nacional privilegia las energías renovables que deben alcanzar una cuota del 8% en este año. Y el sector del agua, el Plan Nacional de Aguas, pretende asegurar el acceso al agua potable al 100% de la población y al 75% al servicio del alcantarillado. Estos son los proyectos abiertos con financiación público-privada en los sectores de energía, de minería, de transporte, de comunicación, logística, salud y justicia. Esta ponencia la vamos a colgar en la web de Esprit. O si quieren, si alguien está interesado, pues sin ningún problema, yo solo haría llegar rápidamente. Bien, bueno, para finalizar, les quería comentar que España y Argentina mantienen excelentes relaciones históricas, lo que facilita el emprendimiento de negocios entre empresas de ambos países y explica el puesto que España ocupa dicho país siendo el segundo mayor inversor extranjero en el mismo. Las exportaciones en 2016 de Euskadi a Argentina rondan los 79.000 millones de euros y las importaciones de Argentina hacia Euskadi superan los 3.500 millones de euros. Bueno, ya para finalizar, comentarles que recibimos en mayo del año pasado la visita de una delegación institucional argentina encabezada por el secretario de Industria, Martín Echegoyen, que pertenece al gabinete de Macri y estaban muy interesados en conocer el modelo industrial vasco, la política de nuestros clústeres y todo el tema de transferencias tecnológicas. Gracias.